Un saludo especial para la ciudadanía en Bogotá, quienes ven este mensaje. Estamos ya a pocos días de las elecciones, el domingo tenemos que acudir masivamente a decidir quiénes van a gobernar esta ciudad, Bogotá, y quiénes van a realizar el control político. Y por supuesto, el nombre de Celio Nieves para mí es el que debe en este momento estar en mente de los electores. Celio ha sido sin lugar a dudas el mejor concejal de Bogotá durante años consecutivos. Es quien ha defendido no solamente a los educadores, él es un educador, sino también a los ciudadanos, especialmente a los que más necesitan que sus derechos se respeten y se defiendan a través de su labor en el Consejo. Así que, sin lugar a dudas, a pocos días de que ustedes tengan que ir a las urnas, quiero hacerles una muy cordial invitación para que voten por Celio Nieves, quien tiene el número uno en la lista del Polo Democrático al Consejo de Bogotá. Mi nombre es Iván Cepeda, soy senador de la República por el Polo Democrático.